Oye, qué rico es despertarse con un cafecito aquí en la fortaleza, ¿no crees? Ay, sí, yo dormí riquísimo, caí como roca anoche, o sea, la comodidad es lo máximo. Tenemos que utilizar este beneficio de la fortaleza como algo muy positivo, el poder descansar bien, el comer mucho mejor, el estar más cómodos, pero no podemos acostumbrarnos como a esto. ¡Ey! ¿Cuál es la hora? ¡Cuál es la hora de ir! ¡Cuál es la hora de ir! ¿Cómo estás? Estas tres victorias que lleva el equipo rojo es bien importante porque ya llevamos un ritmo positivo así llegando el domingo. Creo que los primeros tres puntos fueron súper claves para la estrella. ¡Van a ser Jair Dier! ¡Jair Dier sin trono! ¡Vuelve a lanzar la jabalina Carlos Valderas! ¡Ahora la jabalina para Raquel! ¡La de San Igarzi lo celebra con todo! Todos los hombres hicieron punto ayer, que es lo más importante, porque como estamos en peligro, todos estamos preocupados y estamos subiendo porcentajes. Y yo creo que en estos momentos no podemos bajar la guardia. El equipo está sólido. Yo en el personal estoy bien confiado, pero tampoco puedo dejar la guardia que se baje, porque sabemos que cualquier cosa puede pasar. Si la puntería ese día no se nos da, pues entonces es algo bien peligroso. No hay quien confiarnos, hay que darle con toda esta semana para la pelea por los hombres, que no se vaya ninguno de acá. Y pues nada, hay que seguir entrenando, hay que no quedarnos tampoco con tanta comodidad aquí. Estos últimos circuitos, la verdad que hemos estado mal. No podemos seguir con esa misma actitud de los pasados circuitos, porque si no, yo creo que vamos a estar despidiendo a los hombres. No me gusta sentirme de esta forma, porque es mucha impotencia el saber que mi equipo tiene para dar más, incluso yo también, y no está pasando eso. Entonces creo que es ahora o nunca. Entre más rápido cerremos el circuito, o sea, si cada quien aporta el punto, su granito de arena, hace lo que tiene que hacer, pues como que nos vamos rápido, ¿no? Pensar en equipo es lo que nos va a salvar. La estrategia en equipo es lo que nos va a llevar lejos. No nuestro porcentaje individual. Los rojos, siento que nos están desconcentrando por tanto grito en la puntería, entonces, pues hay que hacerlo igual. Pueden ser las porras lo que hemos fallado un poco. También siento que estamos como un poquito ahí, preocupados por lo de Andrea, desde que le pasó lo que le pasó. Estamos preocupados por ella, y pues nos hace falta su energía también, ¿no? El equipo rojo son muy buenos, pero nosotros también, y tenemos que creernos eso, creer que somos buenos y que les podemos dar mucha batalla también. Hoy que llegamos a la banca, si tú ves que el de al lado no está gritando, dile, si yo veo que el de al lado, si tú ves que el de al lado, o sea, hay que comprometernos a que, al que veamos que está así, ¡órale, vamos! Vamos a llegar al punto clave de que nos active, de que nos haga hacer puntos y para que empecemos a llevar la victoria, para que no se vayan los hombres que están ahorita en la amenaza, y empecemos a ganar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.